Vamos a intentar resumir esto. El judo se divide en dos partes. Judo de pie es tachi guasa, y judo de suelo es neguasa. Cuando yo derribo a mi oponente y él cae completamente de espalda, es hipón. Y el hipón es como el knockout técnico. Ah, perfecto. Por si acaso. Si se cae de espalda, listo. Si él cae de lado y después toca la espalda, eso es guasari. Es como un medio punto. Perfecto. Si son dos guasari, completo el hipón y gano el combate. Ajá. Si yo lo derribo, cae en guasari, yo puedo continuar en suelo. Y en suelo hay tres formas de ganar. Por palanca, por estrangulación o retención. Si yo le genero una palanca y él se rinde, marco hipón, gano el combate. ¿Se rinde así? Sí. Tocándome la espalda o tocando el tatame. Perfecto. Ahí el árbitro tiene que estar muy atento para marcar el hipón y que el combate se pare y así no dañar al oponente. Ah, al oponente, claro. Si yo lo estrangulo y él se rinde, o en este caso se podría desmayar, gano el combate también, se le canta el hipón. Y si yo lo tomo en retención, durante 20 segundos, es hipón. ¿Retención es que él no se puede mover? Sí. Que él tenga la espalda pegada al piso y yo lo tenga abrazado arriba con la espalda pegada al piso. Ahí 20 segundos es un hipón. Y si yo tengo un guasari arriba y después lo tomo en 10 segundos en retención abajo, cuenta como otro guasari. Y también hay que ir al día a un hipón. Esas son como las formas generales de poder ganar un combate de judo. El combate dura 4 minutos y si es que llega a haber empate, tenemos golden score y el golden score es hasta que uno de los dos marque puntaje. No hay límite de tiempo. Ahí te puedes tirar toda la tarde peleando. que no es cierto.